Señores, bienvenidos una vez más a este subespacio Dímelo en la Cama. Hoy estoy acompañada de un moreno que... Dios, señores. Lástima que estoy acompañada porque si no imagínense. Y como siempre lo he dicho al principio del programa, muchos creen saber quién eres, otros juzgan sin conocerte. Pero ¿por qué mejor no vienes y me lo cuentas todo aquí en la cama como lo hizo este artista que me acompaña la tarde, la noche de hoy? Soy Black Jonas Point. Mi amor, hola. Bienvenido. María, qué placer. Qué orgasmo televisivo que tú me recibas así. ¿En serio? ¿Qué sentiste cuando te presenté así? En verdad se siente la vibra aquí. Los muchachos quieren salir corriendo. Todo el mundo tiene pánico. Pero se siente rico, ¿verdad? Para tocarte, mira. Parece que estás nervioso. Yo estoy nerviosa. Yo estoy nervioso. Sí, yo estoy nerviosa. Mi amor, esa es la piel más suave que tú vas a tocar después de un bebé. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi cama. ¿Está cómoda? ¿Cómo la sientes? Gracias por recibirme en tu cama y gracias a todos los que están viendo este programa en la plataforma de Toxicro. Dímelo en la cama. Gracias de verdad a todos ustedes por la invitación. Tú sabes que me complace tenerte acá porque sé que eres un artista que no das entrevistas o das muy pocas. Entonces para mí es un gusto, un placer de que estés acá y te desnudes. Entonces, no necesariamente que te quites la ropa, pero que nos cuentes todo. Que desnude mi alma contigo aquí. ¿Cómo es? Que desnude mi alma contigo. Lo que tú quieras, mi amor. Claro. Me encanta eso. Entonces quiero que te desnudes, pero que nos cuentes todo. ¿Quién es Black Jonas Point? Wow, Jonás. 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 Todo comienza con un Jonás de Alma Rosa. Un chico soñador, luchador, amante a la música, amante a la poesía. Wow, qué lindo. Amante a todo lo que soy hoy en día, que es el negro Black Jonas Point. Nosotros venimos trabajando desde, ¿qué te digo? Desde el 2008, 2009, ¿verdad? Venimos trabajando en la música desde que sale el primer Capel Doe. Sale el negro con una estrofa legendaria. Esperando para dámela. Estoy loco por ponérmela y gracias a Dios. Ya desde ese tiempo hasta ahora nos llaman leyenda. Sí. Bueno, antes eras el punto negro, ¿no? Sí. Como el negro en sus puntos, aclárame eso. Comencé como el punto negro, pero ando en puntos rojos por ahí. Un Dani, un Dani. No, ese es mi hermano. Muy duro, Dani. Dani, puntos rojos. Muy duro. Es el principio del apocalipsis. Ay, 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 ay. Entonces nos lo pusimos en inglés. Y cuando llego a los Estados Unidos allá, un amigo mío llamado Sosa Wix Black, Sosa de Wix, los tígeres faturos. Me dice yo, pero por el Jonas en el medio, que suena durísimo. Yo ya le puse Black Jonas Point ahora. Tú sabes, la chica, todo. Vueltas locas. ¿Y cómo hacen esas mujeres cuando tú las llamas? Porque tú tienes una voz como medio así, sensual, medio así, medio de locutor. Que esas voces que tú, allá abajo, se siente todo. Pero hay un secreto cuando yo las llamo. ¿Cómo? ¿Qué hacen? Cuando yo las llamo, yo les digo, ¡aló! No, ah, jajaja. ¡Mírala, muchacha! ¿Dónde tú estás, muchacha, el diálogo? Ay, ya va, ya empezamos, ya empezamos a reírnos. Tú sabes que la primera puerta que yo tengo que abrirte es la de la que tú te sientas bien, que te rías conmigo. Claro, tú sabes que ese es un truquito. Es lo primero que tenemos que hacer en la cama, claro que sí. ¡Qué rico! Tú sabes que muchos hombres no saben eso, pero sí, es bueno, es importante aclarar. Que a nosotras las mujeres nos gustan los hombres, así como que nos hagan reír. Sí. El hombre puede ser feo, pero si te hace reír, a uno se le olvida que es feo. Gracias por decírmelo en mi cara, pero... No, mi amor, tú eres un moreno. De verdad que sí, tienes una sonrisa hermosa. Tranquila, tranquila, que ese beso es mío, ese es parte de mí. Yo soy así, yo soy de los chicos que te llevo, ¿me entiendes? Me he convertido en un payaso, si tengo que convertirme en un payaso, te doy un poco de vino. Y te hago que tú sientas una noche bien antes de todo, porque recuérdate que tengo que hacerte sentir un poco de amor, que sientas un poco de empatía, un poco de conexión conmigo, porque sexo sin amor no es más que un ejercicio. Uy, ¿y tú practicas mucho ese ejercicio? Me encanta. Sí. Sí, ¿cuántas veces a la semana? Ay, ay, ay. Dime, estamos aquí, dímelo en la cama, mi amor, aprovecha. Bueno, tengo que preguntarle a mi contable. ¿Qué? No, 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 no. Mira, Black, cuéntame algo, ¿cómo está ese corazoncito ahora mismo? Mi corazón siempre está bien, yo creo en el amor. Sí. Creo en el amor, a veces. ¿Estás enamorada? Claro que sí, siempre me enamoro. ¿Siempre? Sí, soy un ave feliz que vuela buscando el amor. Uy. En cada ventana, en cada mañana. ¿Y ahora mismo está ocupado? ¿O está abierto para...? Mi corazón siempre está ocupado con mis fanáticas, primero que todo. Ajá. Siempre está ocupado con mis sueños. Y siempre está ocupado con mi persona, porque soy una bella persona y me tengo que amar a mí mismo también. Sí. Claro que sí. Uy. Te encanta el negro, ¿verdad? Se nota, señores. Demasiado. Mira, te iba a preguntar algo. ¿Cómo tú duermes en las noches, con pijama o sin pijama? Desnudo. Como Dios te trajo al mundo, ¿verdad? Desnudo, sí, desnudo. Porque no sé si puedo... Tienen que ayudarme aquí, la edición. Y pip. Tú sabes que yo tengo algo que me cuelga mucho. Entonces me arropa una parte que necesito oxígeno en ese lugar. O sea, tú vives lejos. No sé si hay mucha información. Ah, ¿por qué? ¿Quién sabe? Yo estoy aquí mismo al doblar. Yo estoy aquí mismo al doblar. O sea, tú eres de los que... Ay, Dios mío. Bueno, podemos decirlo, pero no sé. Lo que pasa es que este programa queremos también que sea abierto para todo. Soy suave. Público. Soy suave. Así como hablo. ¿Tú no eres maltratador? No, no puedo, mami. ¿A ti no te han llamado el otro día? No puedo ni ponerme perla ni nada de esa cosa. No, no es necesario. Tiene que ser todo suave. A mí no es que se me dice que dale duro. No. ¿En serio? A mí se me disfruta. Dime algo. ¿Y cuál es tu prototipo de mujer? ¿Qué tiene que tener una mujer para tú decirte a esas evas yo me las llevo a la cama? Wow. Wow. Piénsalo. Piénsalo. Medítalo. Dios. Dios. Dios, es que el momento que habla. El momento que habla yo no tengo un, yo no tengo un prototipo. Sí, yo no tengo algo específico porque entonces voy a limitar la belleza a la poesía si tengo algo en específico. O tú eres de conexiones, por ejemplo, si tú conectas. Exacto, conecté, hicimos match, compartimos heavy, ¿me entiendes? Porque por eso es que tiene que ir arrancando, por ahí es que tiene que ir arrancando todo. No soy de los que me gusta, por ejemplo, llevarte a la cama y que tú te sientes incómoda. Yo fácilmente puedo decir, mi amor, vete, pido un taxi. ¿En serio? Claro que sí, mi reina. Cuéntame una experiencia que hayas tenido en alguna noche loca, una noche de trago que te haya llevado a una chica, porque ha pasado. La mayoría de los artistas, ¿sabes qué? Ustedes tienen muchas fanaticadas y hay mujeres que se vuelven locas por estar con un cantante, de lo que sea. Sí. Entonces me imagino que quizás en una noche loca te has llevado no solamente a una, sino a dos o a tres. Mira, wow, he hecho esas cosas que tú me dices, pero lo más loco, una de las cosas, una de las cosas, no hablemos de eso, no hablemos de eso ahora mismo. Sí, mi amor. Y yo, ¿cuál es tu mujer? Mírala ahí. Una rubia. Pero una cosa. Y dije, bueno, tú me van a amarrar y me van a mirar como un pollo. ¿Y tú sabes que ya yo me imagino lo que pasó ahí? El tipo te... No, 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 yo me fui, yo me fui, yo me fui. Yo me fui, no, no, no pude, no, no, no estaba en el nivel mental quizás que estoy ahora en este momento. Si te lo proponen ahora, si te lo proponen ahora, no lo pienso. Quizás, no, quizás tiene que haber un proceso, habla con Vimo, Vimo pasa, habla con Fulano y tráeme aquí. Cuando tú llegas de mí, tú no puedes tener ni celulares, ni alma, ni nada, ya tú puedes ser totalmente registrado por ahí por ese pasillo. Sí, o sea, por ejemplo, si yo quiero una noche contigo, ¿qué tengo que hacer? Es que no soy un fácil perra. Tú no puedes pedirme una noche así, como que tú tienes que enamorarme. ¿Qué tengo que hacer para conquistarte? Tienes que enamorarme. ¿Pero cómo te enamoro? Es que no te puedo decir el secreto. ¿Cuál es el secreto? Dime, ¿para qué tú es fan? Entonces no fuera Victoria si no tuviera un secreto. Ah, ¿y qué te podría decir más o menos? ¿Qué tú puedes hacer? Para llegarme, en caso de que yo sea el tipo de mujer que te guste. Es que todo, todo, no, es que todo es rotativo, tú sabes que todo es rotativo. Tú me vas a decir algo. O sea, que tú eres difícil. Tú me vas a decir algo, ok. Eso me gusta. Dime, dime, dime una forma que tú tengas para llegarte. A mí me gusta el hombre que se resista, no me gusta el hombre fácil. Me gusta más bien que sea yo la que lo enamore, la que como que me le insinúe. Mira, mira, mírame, aquí estoy yo, güey. A mí me encanta el hombre de verdad que se resista. ¿Tú estás oficiada de mí porque tú hace rato me estás dando pila de vitrina? Eso no es nada. Eso no es nada, ¿te entendemos? No, hey, señores, todo esto es contenido, señores. No se vuelvan locos. Mira a mí porque voy a vivir ahí. Contenido. Mira, háblame de ese DM. Cómo está ese DM. Está bien. Ahora que te veo tres equipos. Está chulo, está chulo, está chulo. Telefónico. No me pidas sacarlo. No, no te lo puedo pedir hasta ahora. No, 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 que no me pidas a ti que enseñarte nada porque no soy así. No, no, no me atrevería. No me atrevería nunca a sacarlo. Me gustaría que te lo saques, perdón, que lo saques ahora los contactos. A ver, el DM. Dame tu mano. Cierra el puño. ¿Cómo es? Ay, Dios. Siente ese, ese raro unión que yo te hice. Tú te vas a recordar de mí siempre. Mira cómo se queda ya sin palabras. Yo estoy pensando otra cosa. Piensa lo que tú quieras. Es así. Piensa lo que tú quieras. Es así. Piensa lo que tú quieras que yo no pierdo. Ah, bueno. ¿Cómo yo voy a decir algo para perder? Para después venir a la cama y decir que, ¡Hola! ¡Soy yo, Boku! Mira, vamos a desviarnos un poquito del tema ya medio calentoso. Más, es que estamos en una cama. No, vamos a entrar ahorita otra vez, pero me gustaría ya, tú sabes, como para que haya cierta... De no ser cantante, ¿qué tú serías? Yo creo que mi mamá me hubiese vendido, sí. Ella me lo decía siempre. Me decía, mira, muchacho, y tú no te pegas con esa mierda, esa música. Prepárate para que haga un calendario. Y ella tenía el calendario. Mentira. Dice, marzo, con una... Dice, marzo, agosto. Mi mamá, te la llamo si tú quieres. Mentira, llámala. Ay, mami tiene que estar trabajando. Me gustaría, me gustaría, de verdad. Déjame ver. ¿Cómo se llama ella? Ana Luz. Ana Luz, danos una luz aquí y dinos qué tal. Y no, en serio, de verdad. Dame el wifi de aquí. Dale, dale. Ven, para que seamos más... Esto es en vivo, señores. Sí, estamos en vivo, señores. Aquí estamos en Dímelo en la Cama con Black Jonathan Point. Y el negro que no coge peluza. ¿Tú no coges peluza, verdad, negro? Yo soy higiénico. Sí. Yo uso los desodorantes. Me encanta. Eso es muy importante, los hombres, la higiene. A mí me enamora también. Tú sabes que es un hombre que huele rico. Eso a mí me encanta. El hombre puede ser muy bonito, pero si no huele bien, para mí, no, no. No tiene encanto. No, ¿cómo te va a venir? Y si el hombre no se ve muy bien, pero huele rico, me mata. O sea, donde un hombre pase con un buen perfume, yo tengo que voltear a verlo. Literal. Vamos a llamar entonces a Ana Luz para que no vea la luz. Vamos a ver. Mira, me dejaste la marca ahí, de verdad. Ay, señores. Y ahora, ¿qué yo le voy a decir a mi novio ahorita? Bueno, no, tú le dices que es su contenido. ¿Eso es contenido? ¿Tú crees? Sí, eso es contenido. ¿Y tú? Mami. Mami, yo estoy en vivo. Estoy en una entrevista, en una cama, con una chica muy sensual. Mira el equipo de producción aquí. Mami, yo no te voy a informar lo que tú tienes que decir, porque tú lo sabes. Esto tú siempre me lo decías. Si yo no me pegaba con la música, ¿qué tú me ibas a poner a hacer? Ana Luz, ¿cómo estás? Mami, Punta Roja está aquí. Está acá en el programa, dímelo en la cama. Díganos de verdad que era lo que usted quería que su hijo, en caso de que la música no pegara. ¿Usted lo iba a poner a cómo? Dígalo acá, sin pelo en la lengua. Pero dilo, mami, por favor. Muy linda tu mamá, Dios la bendiga. Una belleza. Pégalo más al micrófono. Y lo tremendo y crecijo que era que había que tirarlo como porno. Mami, te dejamos, Dios mío. Mami, dile del calendario, enero, febrero. Ya tenía, ya tenía. Y más o menos, ¿qué mes, qué mes iba a ser él? Mami, ¿qué mes iba a ser el mes donde yo iba a tener que usar la sandía? Un corazón en febrero. Un corazón en febrero. Ay, Dios mío. Un corazón en el verano, una sandía. Él no me dejó, él no me dejó hacerlo, yo me iba a hacer. Él no me dejó. Mentira, ay, Dios mío. Ella dice que sí. Mami, te amo, Sio, mami. Estamos en vivo, estamos en vivo. Era Punto Rojo, dale un abrazo, un abrazo digital. Ay, no, mira, de verdad. ¿Y tú tienes más hermanos? No. ¿Tú eres el único? Bueno, de padre y madre no, de padre sí. Ok, o sea que tú eres su niño lindo, su niño bonito. Su, su, su. ¿Y qué tal tu relación con ella? Bueno, veo que se la lleva súper bien. No, mi madre es mi amiga, mi pana, mi socia, mi compinche, mi confidente, mi... Te apoya 100%. Mi secundera, claro. Tu fan número uno. Todo, todo, todo. Era mi manager. ¿En serio? Sí, trabajaba con nosotros. Lo que pasa es que ahora tiene un spa en Estados Unidos allá y se fue a trabajar para allá para los Estados Unidos. Ok. Dejame, mami, tranquila, déjame a mí esto de la calle. Tú sabes que esto es en la madrugada y está bregando con gente. Sí. Y tú sabes que es un poquito tedioso. Los que están ahí saben cómo es, tú sabes qué es lo que es. Y tú tienes... Lo mejor que yo hice fue eso. Tú tienes hijos. Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres hijos. Ok. ¿Y qué tal? ¿Cómo tú ves este género ahora que tú sabes que el reggaetón o quizás también el... ¿Cómo es que el género de acá que ustedes hacen? Se me fue, señora, ayúdenme. El dembow. El dembow. Se me fue. Me puso nerviosa el moreno. El dembow. Y le encanta la carne asada. Sí. ¿Cómo tú lo sabes? A ti te gusta el término medio. Sí. A ti te encanta el término medio. Sí. Ay, señores, yo no sé. Este programa me atrae mucho. No, es que yo soy un lector de mente. ¿En serio? Sí. ¿Qué tú notaste en mí cuando me viste? Tus ojos. Mira, es que tu boca puede decir muchas cosas, pero tus ojos no pueden mentir. No mienten, ¿verdad? No, por eso yo tengo lentes. Ajá. Por eso tienes que poner tu lentes. Mira cómo hacemos ahí, entonces. Nada, recuérdame. Hazte un tatuaje y hay una línea ahí. No, no puedo jamás. Hazte una línea ahí. Yo nada más tengo tatuaje. Cuando ustedes la vean con una línea aquí, aquí, una línea, una pequeña línea, eso va a ser, ya ustedes saben. La marca de Black, del Black Pulse. El sello de la bestia. Mira esa voz. Me encanta tu voz. Gracias, amor. Gracias. Por ejemplo, cuando tú estás en la cama. Mira que este programa es loco. Estábamos hablando ahorita de algo serio, entonces nos fuimos otra vez para la cama y ahorita lo volvemos a hacer así porque somos diferentes. Esto no es, mira, ni siquiera tengo chuleta. Te acabo para hacerte preguntas. Tú eres una estrella. Tú eres una estrella. Tú eres Villaloba. Mira. Tú eres María, pero María. Villaloba. Yo cuando yo, Villaloba, yo creo que era un... Una loba. Ah, mira, pero no soy una loba, pero te puedo aruñar. Mira, ¿qué te iba a decir en la cama cuando tú estás con una fémina? ¿Cómo tú le hablas a Cielo? Ajá, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Pégate ahí. Porque, o sea, a mí me interesa saber qué tú haces, pero también a la gente que nos está viendo le interesa qué tal ese libro. Todo depende. Todo depende. ¿Depende de qué? Depende. Tú sabes que a mí, como te dije ahorita, me gusta que la chica esté bien... Bien expuesta a todo, ¿me entiendes? Entonces, comenzamos con un procedimiento básico. Ok. Ya, es que yo no le quiero... No se me ve nada ahí. Es que yo no le quiero dar mucha luz a tu tigre. No, pero dale, dale, que cada quien... Comenzamos con algo básico y le hacemos un sexo semitántrico. ¿Cómo así? Semitántrico. ¿Tú sabes qué es tántrico? Por ejemplo, tú y yo ahora mismo estamos teniendo sexo tántrico, porque no nos estamos tocando, pero ya tú estás mojando. Entonces, semitántrico es introducción sin movimiento. Ay, déjame tomar agua. Con después una mordida aquí. Y entonces, seguimos. La castorata del Niágara. Bienvenida sea el carrusel de... ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes tú, Blas? Yo tengo 34 años. 34 años. Y tú te has encontrado una tipa que de verdad te dé tu pela. Ya, vamos a darle duro aquí como él. Te has encontrado una que te ha dejado... Ay, ya. Quizás un poco... Quizás un poco antes. Quizás un poco antes, pero ya no, porque ya te trabajo con la mente y te mato. Ajá. Y tú tienes tiempo para echar tu pela. Porque tú sabes que los artistas se trasnochan mucho. Siempre se saca su tiempo, se saca su tiempo, amor. Sí, tú... Claro que sí. Hasta antes de subir al party. Sí. En la guagua. Eso es mentira de que como los peloteros... Tú sabes que dicen que es los peloteros. Por cierto, voy a ver si traigo uno por acá. Para que nos digan si es cierto. O es mentira de que los peloteros no pueden tener sexo antes de... Porque es que pierden fuerza. ¿Eso pasa también con los cantantes? No, yo si tú supieras que la guagua me pone más fina. ¿En serio? Sí, ahí es que yo afino de verdad. Mentira. Y solo grita. Subo mal canto ni a solí cuando ya tú sabes. ¿Verdad? ¿Cuál es tu género musical favorito? Miren cómo volvimos a... Me encanta todo tipo de música. Me encanta todo tipo de música. Desde balada, desde house. Yo escucho música de Nigeria. Yo escucho música de todo el mundo. Y de acá un artista dominicano que tú digas mi respeto, lo admiro, lo escucha. Bueno, primero que todo, yo respeto a todos mis colegas del género urbano. A todos por encima. A todos y cada uno de ellos. Porque todos exportan un grano de arena. Hemos hecho un género increíble. Yo no sé si tú sabes mucho. Nosotros estamos del comienzo de esto. Aquí seguimos vigente, gracias a Dios. Y yo los respeto a todos. A los de la salsa también. A los del merengue mambo. Por allá anda un sujeto, un omega. ¿Qué te digo? De aquí, de aquí. Todos, todos tienen mis respetos. Juan Luis Guerra. He tenido la oportunidad de conocer a Romeo Santos. He cantado para abrir uno de sus conciertos. Wow, qué bien. Él me ha felicitado personalmente. Negro, me encanta lo que haces y todo. Soy fanático de todos. De todos. Porque todos son trabajadores. Todos son guerreros. Y todos han forjado lo que nosotros vivimos. Que hoy en día son géneros musicales dominicanos. Millonarios. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. De verdad que se siente bonito y se escucha bonito de tu parte hablar así. Porque miren, señores. Guarda la macota. Tú sabes que, tú sabes que él como artista urbano piensan, quizás, muchas personas como que no tienen nada aquí. Que todo es, me entienden, que todo es calle. Pero tú has demostrado de verdad que tú pasaste tus par de hojitas. Tiro mis hojas a la de izquierda. Sí, sí, de verdad que sí. A lo mejor que tengo un léxico un poco profundo. Puedo dialogar contigo sobre muchos temas. Sí. Y no me voy a trancar ni te voy a decir palabras fuera de lugar que no tengan nada que ver con el tema. ¿Te gustan las mujeres inteligentes? Claro, eso es sapio. ¿Tú eres sapio sexual? Yo soy sapio, mamá. ¿En serio? Eso me excita, claro que sí. ¿En serio? ¿Qué te desencanta de una mujer? Uf. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Es que no son temas que yo lo toco. Pero cuando una vez puedo ver una fanática mía ahí que no esté fregando, no puedo hacer algo. Y dice, Guille. ¡Ah, coño! ¿Ves tú? Están haciendo sellas. ¡Ah! No, tú sabes que sí. Que tenga vainita, mal olorcito. Claro, eso es un bando. Tú sabes que sí, pero que en verdad no, claro. Se va por ahí mismo, ¿verdad? Ahí mismo, vismo, llámame. Señores, pero me avisas. Vismo, llámame. Tengo una fiesta y ahí está vismo llamándome. Mira, pero estamos aquí esperándote. Sí. Sí, vimos. Mira, la menorcita no te gusta, ¿verdad? La menorcita cuando hablo de menorcita no estoy hablando de menor de edad. Mira, 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 mira. Antes de todo, que la menorcita, me disculpen por esto. Yo la respeto. Las amos son bellas. Están subiendo bellísimas y todo. Pero es que yo tengo los juegos muy pesados. ¿No te aguanta? Yo tengo los juegos muy pesados. ¿A qué te refieres? Porque yo estoy pensando en otras cosas. Señores, yo tengo la mente... A eso mismo, mamá. A eso mismo, a eso mismo. ¿En serio? A eso mismo. Tengo los juegos un poco pesados. No, quizás hay algunas menores por ahí que están rata, ta, que me aguantan y eso, pero no me las juego. Me gusta ya... Me gusta ya... Madurita, ¿verdad? Sí, que ya tengan su camino hecho. Ah, pero viste que es él que está tirando flechitas. Después dicen que soy yo. Me la estás tirando. Tranquila. Black. ¡Ey! Tranquila. Esa mujer tan esclosa, esa mujer. Esa mujer, ta, señora. Ya va a que... Mírala, mírala. Ay, señor, y que he cortado varias cositas aquí porque mira, y no sé si tú tienes tu esposa. No, 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 tranquila, tranquila. Puedes subir todo. Todo esto es contenido, todo. Claro que sí, todo esto es contenido y fluidez. Para que mis chicas también, mis chicas aman. Y si mis chicas andan por ahí viéndome bien sexy, dicen, ay, déjame sentarme a ver al negro. Ay, Dios mío. Y yo, dale, perra, que estoy aquí. Mira, ¿te has sentido bien en mi cama? Me encanta, me encanta. Está muy pequeña para nosotros. ¿Tú crees? Sí, porque crees. O sea, ¿tú no eres creativo? ¿Tú no la aprovechas? Damos demasiado. Claro que sí, oye, ahora es la mitad de ella. Claro, porque... Pero la verdad es que yo, tú sabes, soy un poco como acrobático. Ah, para dormir también. Soy un poco acrobático. No, 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 soy acrobático. Soy un poco de vaina. Porque yo digo que si a la hora de la acción hasta en la esquinita se hace. Tengo unas posiciones que todavía el Kama Sutra no me las ha registrado. Pero soy un poco acrobático. Tú sabes que los hombres como tú para mí son habladores. Bueno, mi amor, a mí me encanta que me riten. Pero te digo algo, que Dios te libre. ¿Verdad? Que Dios te libre. Ahí es. Si no pregunta. ¿A quién le puedo preguntar más o menos? A quien tú quieras. Dame un nombre de una chica ahí. A quien tú quieras, no, 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 no. Que yo pueda preguntar quién ha pasado por ahí. No, 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 yo no conozco a nadie. Yo soy un caballero, recuérdalo. ¿No te gustan las mujeres del medio? No, que yo no conozco a nadie, mi amor. ¿Cómo así? Yo no conozco a nadie. Yo a ti no te conozco. Yo a ti te conozco porque hicimos esta entrevista en esta cama. Pero si hubiera sido en otra cama, yo después de aquí no te conozco. ¿En serio? Yo no conozco a nadie, mami. ¿Verdad? No, no, por eso es porque te la tiré rápido, que te dije, no te voy a enseñar mi DM. No me lo preguntes. Mentira. Pero yo puedo hacer que tú me lo muestres. Yo no te lo voy a mostrar nunca en la vida. No, porque si tú estuvieras viendo la entrevista, ya tú me hubieras mandado un DM. Ajá. Pero es que no vamos a decir nombre, mi amor. Jamás. No vamos a tirar para adelante a nadie. No, es que eso no se hace. Un hombre de verdad no hace eso. ¿En serio? No, imposible. Bueno, por lo menos en mi... ¿Te han tirado mujeres del medio? Tú puedes decir sí, no vamos a decir nombre, mi amor. Porque yo puedo decir a mí, me tiran del medio, no del medio ejemplo. Pero yo no voy a decir nombre jamás. Pero dime tú. Mi cama conoce la televisión, conoce el modelaje, conoce todo el entretenimiento de la música y del arte, casi mente. Ay, no, señores, ya casi estamos terminando esta entrevista. Me encantó de haberte tenido en mi cama. Dímelo en la cama. Sí. ¿Cómo te sentiste? Te lo pregunto nueva vez. Porque quiero de verdad saber que te sentiste bien, que te hizo falta, que tú quieres aportar en esto. Lo importante fue que te convertí en una multiorgármica. No, eso antes de tú hacerlo ya yo lo... Ya tú lo eras. Ah, bueno. Pues entonces, pero tántricamente. Ah, bueno. En esa parte tú sabes. Te convertí en multiorgármica. Te convertí en multiorgármica. Ay, Dios. Eso es lo que... Tú lo que hiciste fue dame una marca ahí que me arde ahora. Y así es que tú dejas. ¿Ardiendo uno? Ay, no. Eso no nos gusta. No. No me gusta, sí. Mi amor, dame tus redes sociales para que la gente te siga. Yo sé que a ti te sigues más de un millón, dos millones por ahí. Por ahí que tienes... Puedes seguirme, arroba elnegroblackjonaspoint. Música que viene música nueva. Tenemos, sacamos un tema nuevo hoy mismo. Ya la voz. Se llama Tóxicos. Pueden buscarlo. Un saludo a mi hermano el tóxico que te subprograma. El tema se llama Tóxicos. También sacamos el tema con la insuperable. Mediopatí, durísimo, rompiendo con todo. Y nosotros seguimos haciendo música, seguimos haciendo un millón de actividades, seguimos haciendo lo que nosotros sabemos hacer. Tú sabes que ya para finalizar, estábamos hablando de tu carrera, también hablamos un poco de la sexualidad. Es bueno también decirle a todas las personas que nos están viendo, a los jóvenes, a los que están iniciando esta carrera, como que un consejito, como que hay que cuidarse, no hay que alocarse. Claro. Hay tiempo para todo. Siempre. Lo importante es mantener los pies en la tierra. Siempre. Pero yo quiero que seas tú, que te dirijas a esos jóvenes, a esos nuevos talentos, que no se aloquen o que... Ellos son caminantes por la vida. Ellos son caminantes por la vida. Ellos han luchado, ellos han reído, ellos han llorado. Ellos saben que hay un día después del otro. Ellos saben que no hay éxito con el desespero. No hay nada que el desespero... O sea, cuando tú te desesperas, no hay nada que tú puedas lograr. Ten paciencia, espera que cada cosa llegue en su momento. Cree en ti. Sobre todas las cosas, cree en ti. No crea en la persona que digan que tú no puedes, ni que tú no das, ni que tú esto. Cree en ti, que eso es lo principal. Si tú no crees en ti, nadie puede poder creer en ti. Gracias, mi amor. Gracias a ti, mamá. Dame un beso, ¿puedes? Y recuerda... Dime. Y dile a la gente, sé real con ellos. Ajá. No seas mentirosa conmigo. Dime. Que sí. Que un poquito de dolor, un poquito de molestia, te encanta que te queden. Ay, Dios mío. Ay, mi amor, te doy un beso. Mira cómo este perro me devuelve. Señor. Ay, no fuimos. Eso lo pone en ti.